Preguntas y respuestas, aquí te va a ayudar muchísimo, muchas gracias, Lucy Paz, dice muchas gracias por los consejos, fíjense, este video, manipular con el silencio para mostrar poder, cuidado, mírenlo, si no lo han visto este video, por favor, mírenlo, les va a ayudar muchísimo, tenemos que ser conscientes de esos personajes que te manipulan, que utilizan al silencio, esos son consejos muy buenos, se da más de lo normal, mucha gente no se da cuenta, hay gente que no se da cuenta que lo está haciendo, pero ellos saben que obtienen algo subconscientemente en esto. Martín, muchas gracias, la negociación de Harvard, cómo negociar con usted mismo, es de Willenuri, nunca te olvides que vos podés ser tu peor enemigo, por eso es clave, es fundamental entendernos esa negociación con vos mismo. Cuántas veces pasa que antes de ir a la negociación, vos estás en una negociación interna, pero cuidado, nunca hay una segunda gran oportunidad de generar una buena primera impresión. Entonces, cuidado, pensalo bien, porque si vas con miedo, si vas con temor, ese temor se va a ver, ¿no? Y no quiero que te pase eso, porque eso no te ayuda. Estamos acá para justamente trabajar en la parte de cuáles son las mejores formas que nosotros te podemos ayudar. Otra cosa, yo no sé si lo han visto, este, ¿no es cierto? Genial resumen. Muchas gracias, gracias, Martín. Este es muy bueno porque es el modelo, los seis hábitos de negociadores eficaces, yo creo que le sirve a todo el mundo verlo, entender, saber sobre esto, porque no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos trabajando hay que utilizar esos hábitos, tenemos que utilizar esos hábitos siempre. Teníamos por Facebook una pregunta sobre las etapas de negociación. Bueno, el tema de las etapas de negociación ya está, hemos filmado un video y ese video va a estar presente. Las etapas, no te olvides, siempre son tres, son comprender, planear y cerrar. Mucha gente las complica, pone cuatro, cinco, seis. Mirá, la preparación no es parte de la etapa. Cuando yo estoy en la mesa con vos, yo tengo que estar focalizado acá en comprender, planear y cerrar. Y yo me puedo preparar para no una negociación, para cinco, seis, la misma preparación, pero comprenderte a vos, estar presente con vos, eso es algo que tenemos que tenerlo presente y que no podemos estar jugando con eso, ¿no? Entonces, está simple para las personas que nos preguntaban eso. Después, había otras preguntas sobre la parte de cuáles son tips, cuáles son tips de negociación, qué tips puedo dar. Bueno, mirá, uno de los tips es el control visual. Mantenete cómodo, relajado, ¿no? Pero mantenete cómodo, relajado, ¿no es cierto? Parpadeando, normal, pero atendé a la persona, que la persona se dé cuenta. No estés, bueno, yo sé qué hacemos, sí. No, 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 esto, no, no, yo te escucho, yo te escucho. No, eso no, el control visual te va a ayudar muchísimo, siempre, tenés que trabajar en eso. Acompaña tus comentarios, ¿no es cierto? Trae actitud, que tu actitud sea positiva, que tu actitud sea a resolver el problema que tiene dolor, y si no, hacerle reconocer y que conozca mejor por qué ese dolor que él tiene ahora lo tiene que solucionar. Trabajá en eso, acompaña tus comentarios, acompaña con las manos, con el cuerpo, con la mirada, con la sonrisa. Una sonrisa genuina, ¿no? El humor, el humor te ayuda. Nos pregunta, ¿cuáles son esos tips? Bueno, tu cuerpo, ¿te das cuenta de tu cuerpo? Primero, hay que asearse, no tiene que tener dolor, y no solo la posición, pero busca todo eso, porque toda negociación eso influye. Si una persona que puede traer, y fundamentalmente trato de hacer un espejo, si una persona que se cuide mucho, ¿no es cierto? Bueno, yo también me cuido mucho. Si una persona que no, que quiere de jeans, ok, yo puedo ir de jeans. Si una persona, entonces, depende cómo la otra persona, es bueno ayudar y trabajar en dar un pequeño espejo, no imitarlo, cuidado, el espejo no es imitarlo, que el otro sienta, o qué tipo tan raro este, si yo hago esto, me hace esto, porque eso molesta. Pero un espejo, que bien que somos normales, bueno, no trae corbata, no me hace falta llevar una corbata, o como vos quieras, ¿no? Pero sentirte cómodo en eso. Después, hay algo, la velocidad de la conversación. Si yo estoy hablando demasiado rápido, pero la otra persona no, trata de adaptarte a eso, trata de buscar un término medio, trata de que no se sienta incómodo en eso, ¿no? Entonces, busquemos eso, siempre busca una pregunta que nos hacen muchas veces, no solo el tema, ¿no es cierto?, de la preparación, es clave. Y el tema de la preparación, déjame que te diga algo, ¿no es cierto?, yo quiero que ustedes se acuerden de esto, que lo memoricen. En la preparación, tenemos que tener cuidado, de que la preparación no es que yo esté confiado, que yo sepa lo que yo quiero. La preparación viene, no solo de eso, sino que viene de que yo sé lo que yo quiero, yo estoy informado, yo me preparo, yo estoy educado, y invierto el tiempo con estas 10 preguntas. Tengo las 10 preguntas, esas 10 preguntas las podés bajar acá, ¿no? Esas 10 preguntas, te las muestro ya para que veas. Bajalas estas 10 preguntas, invertí ese tiempo en estas 10 preguntas, porque es el mejor tiempo invertido. Estas 10 preguntas te van a servir, no solo para esta negociación, pero para la próxima, para la próxima, y uno empieza a aprender, que es una de las preguntas siempre que nos hacen. Por eso quería relajarme y quería charlar de frente en eso. Algo que no he dicho es que, pero lo has escuchado muchas veces de mí, pero quiero repetirlo de nuevo, en mi libro lo digo, tenés que confiar en el proceso, tenés que confiar en el proceso. El proceso da resultados. Si vos te focalizas en resultados, estás paralizando el proceso. Hay veces que vamos mal, mal, mal hasta el final. ¿Por qué? Porque confiamos en el proceso. Mucha gente erróneamente piensa que una planta eléctrica, una planta de producción de eléctrica tiene energía. No, no tiene energía, la produce. Lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque yo me tengo que focalizar en el proceso, no la tiene la energía, la produce. Lo mismo, vos no tenés el resultado, lo producís. Y lo producís con el proceso. Entonces, focalízate en ese proceso. Focalízate. Todo el mundo, todo el mundo, y lo podés ver siempre, todo el mundo tiene dos grandes cosas. Una es ganar mucho más, ganar más en lo que sea. El otro es ser mejor en esto. Y el otro es, ¿no es cierto? Satisfacer ese dolor que uno tiene. Vos me escuchaste muy bien. Yo no dije satisfacer el problema. Satisfacer el dolor. Todos tenemos un dolor, lo debemos ahí, hasta que sale, en determinadas cosas. Pero si yo no tengo un dolor en algo, y vos me explicás que vos solucionas ese problema, pero para mí no es un dolor. Yo no tengo el problema, pero no es un dolor. Y yo no voy a comprar, no vamos a llegar a un acuerdo. Si vos me explicás más y me fomentás más el dolor, y realmente yo lo comprendo, pero a lo mejor tengo objeciones que son mucho más fuertes que eso, y vos no supiste escucharme en esas objeciones. Siempre, acuérdate, escuchá las objeciones de la contraparte. Es lo mejor. Por eso es que nosotros necesitamos saber, necesitamos ir a que la persona nos cuente, nos diga cuáles son las objeciones. Acá, mirá, acá en la propuesta y el pedir, este pedir es justamente para ir de lleno a investigar cuáles son las objeciones. Porque mucha gente no se anima a pedir porque tiene miedo de recibir ese no. Obviamente, nuestra gente, la gente que se prepara con este libro, sabe que al contrario, al contrario, es mucho mejor tener un no, tener las objeciones, escuchar las objeciones. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con el sí y el no, no únicamente con el sí, ¿no es cierto? No, quiero trabajar con el sí, pero el sí y el no. Eso es completa. El sí, ¿no es cierto?, me da poder a mí. El no le da poder al otro. Pero si yo sé hacer que el otro tenga poder, pero yo controlo ese poder, ¿qué más quiero? ¿Querés aprender de eso? Este libro está en Amazon, este libro está en Amazon. Son cuatro horas, te va a llevar cuatro horas, fantástico. Mira, yo lo marco de nuevo y lo estudio. Este martes tenemos un libro espectacular. Todos los martes estamos en el Masterclass a las seis de la tarde. Eso es mandatorio, obligatorio para toda la comunidad nuestra. Nos reunimos, más de 100 personas nos reunimos acá en los Masterclass. No faltes, todos los martes. Y si querés pertenecer al VIP, vas a poder obtener un resumen de lo que hemos hablado, hecho por mí. Va a haber, es fantástico, lo más importante. Entonces no te hace falta invertir, ¿no es cierto?, 10 horas al día, sino mirá una hora, fíjate los conceptos más, en otros 15 minutos para leer, y te ahorraste 8 horas de leer uno de los libros más importantes. Y fundamentalmente, vos sabes, están en inglés. Pero hablamos todo, hacemos toda esa presentación en castellano. Por eso, te recomiendo, buscá este libro, búscalo acá, está acá abajo, está en Amazon, búscalo, conseguilo ya, para que cuando estés en los Masterclass, aproveches de eso. Y yo quiero que vayamos ya mismo a ver otro video. Vamos ya mismo a ver otro video. Bye bye.